El IBEX 35 ha perdido los 9.300 puntos tras varias sesiones probando este soporte y tras ser incapaz de reconquistar los 9.400 puntos. Los valores turísticos y Acciona han liderado la presión sobre el selectivo español en una sesión en la que apenas un puñado de títulos ha conseguido cerrar con ganancias. Todo esto después de que las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal hayan reflejado la preocupación de los banqueros por los riesgos al alza de la inflación, una situación que podría requerir nuevas alzas de los tipos de interés. En este sentido, el Banco de Noruega ha cumplido las previsiones del mercado al subir los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4% y anticipar más subidas en su reunión de septiembre. En Asia, las bolsas han cerrado con pérdidas moderadas debido a la preocupación por el crecimiento de China. El gigante asiático no termina de arrancar y los inversores comienzan a dudar de que Pekín sea capaz de estimular la economía. Esto debido a los problemas del sector inmobiliario y de la banca.